Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré Eres tú la mujer que me hace feliz No es cura el dolor, mi otra mitad es una adicción Y yo quiero ser Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti Hay que me grite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti